¡Es increíble! Y diciendo, Esqueletón King y la Bruja Nocturna junto con el Recolector. De verdad, cuando yo estoy dilteado y digo, vale, yo quiero jugar a Clash Royale, pero no quiero usar el cerebro. ¿Qué hago? ¡Pues jugo a este mazo! ¡Está un espectáculo! Que bueno, ya lo vas a ver. Ahora mismo estamos en el top 1475 del mundo. No hemos jugado demasiado y vamos a subir unas cuantas poquitas guarreando. Así que nada, vamos con la primera partida. Vamos a ver qué tal que el Recolector nos viene de segunda carta. Por cierto, con este mazo yo me divierto un montón. ¡Ay, mi madre que viene con eso al 14! Estamos bajitos, estamos bajitos un poquito. Pero bueno, cuando me dilteo, cuando todo... Es que yo juego en este mazo, de verdad, es el mazo más hermoso que os podréis encontrar en la vida. Ya os lo digo desde ya. Así que nada, hacemos un predio así insano de lo que viene siendo minerito, así facilito. Y aquí tiramos un esqueletillo aunque sea para resistir un poquito por la parte de ahí lo que vienen siendo esos reclutillas. Y ya habéis visto, hostia, los gigantes culetos se giran un montón. Vale, igualmente los va a estar bastante bien porque quiero ciclar lo que viene siendo otro Recolector. Y así, pues, ir generando muchísimo elixir. Así que nada, tiene varias cartas al 14. Y minero con caja y... No entiendo un poquito su mazo, pero bueno. Y por ahí está viniendo el Forzudo, que yo creo que con una bruja nocturna... Aquí vamos a ver cositas porque tenemos los Batzebos... ¡Ay! Que tenemos los Batzebos y vamos a tener por la parte de aquí un Golem delixir. Y yo que el rival iría preparando un poquito lo que viene siendo el culo porque... ¡Ay, mi madre que tiene Dragón Esquelético! Vale, los Dragones Esqueléticos no joderé un poco. No sé si os habéis dado cuenta. ¡No! Vale, no pasa nada. Igualmente tenemos Recolector por ahí. Nos dará algo delixir. Eso sí, los reclutas evolucionados los va a defender mi prima. Eso seguro. Así que nada, vamos a tirar por aquí lo que viene siendo este Rey Esqueletito. Y con la misma vamos a tirar una bruja nocturna por la parte de aquí. Que como veis, el rival no sé a dónde tiró lo otro. Pero nosotros qué hacemos. Defendemos. ¡No, hombre! ¡Al ataque! En este mazo lo que digo. No tenéis ni que pensar, chicos. Tenéis que jugar a lo loco. Atacar, atacar y atacar aún más. Así que nada. Tiramos esto. Tiramos una habilidad por la parte de aquí. Y ahora a esos Dragones Esqueléticos sí que estaría bien. Tíralos unas flechitas. Y si podemos tirarle una... Nada, iba a tirarles una furia. Pero bueno. Yo creo que ahora salen un par de bats. Y esos bats al menos resuelven un poquitito. Pero lo que digo. Los Dragones Esqueléticos de este mazo. La verdad, la son un counter bastante, bastante potente. Entonces nada. Tiramos esto por la parte de aquí. Esto por la parte de allá. E intentamos lo que viene siendo. Matarlo rápido. Que como veis, tenía la descarga Evo. Y eso nos ha jodido un poco. Y no nos... Jodernos más que haber fallado. Tú sabes el qué. No. Vale. ¡Dragones Esqueléticos! ¡Ay, mi madre! Como joden, eh. Hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto otro. Ahí viene otra vez por los Dragones. Un poquito pesado el coleguita. Pero bueno. Aquí tiramos esto por la parte de aquí. Están los bats. Perfecto. La torre empieza a pegar. Lo que viene siendo eso. Lo cual a nosotros nos viene súper bien. Y ahora tiramos flechitas por la parte de aquí. Lo cual el globo no llega. Tenemos bats generados. Tenemos aquí los bats Evo. Aquí tenemos los esqueletillos. Para intentar joder un poquito al rival. Mira los esqueletillos. Mira los niños. Vale. Bueno. No llega por la parte de ahí. Pero yo creo que una furia por la parte de acá. Y tirando esto por la parte de aquí. Yo creo que el rival... Es que... Es que mira, tío. Es que no hay ni que utilizar el cerebro. O sea. Tú tiras golen del chip para adelante. Y es que ganas partidas, tío. Es increíble el temazo. Pero bueno. Primera partida ganada. Ni tan mal. Vamos por una segunda. Vamos con una segunda partida. A ver qué tal. Lo mejor que te puede pasar es que te toque una carta como bats y esqueletos. Y lo siento que te venga el recolector. Pero en este caso. Pues no ha sido así. Vale. Vamos a tirar lo que vienen siendo los bats por la parte de ahí. El rival viene con pañal puesto. Así que cuidado. Porque viene con la bruja por la parte de allá. Y vamos a tirarle... Vamos a ver. Ahora unos esqueletillos. Ahí está. Nunca habéis visto unos esqueletillos matar a una bruja madre. Primera vez. Y última probablemente. Vale. Bruja madre. Con principio. No me gusta nada. Cuidado que no tengo mucha idea de lo que lleva. Pero bueno. El esqueletón 15 empieza a dar besitos por el minero. Que eso nos renta bastante. Y lo más importante de aquí es ciclar cuanto antes lo que viene siendo nuestra... Vale. Vamos a tirar bats por la parte de aquí. Lo más importante es ciclar lo que viene siendo nuestro recolector. Así que nada. Una habilidad por la parte de aquí. Que las habilidades contra lo que viene siendo ese cañonero siempre joden mucho. Y como veis. Le hemos jodido muchísimo. Hasta el punto de que ese esqueletillo está ahí desfasado contra el recolector. Que la verdad nos ha venido súper bien. ¡Ay! Que le pego... Le pego a mi recolector. Eso sí no me lo esperaba. Vale. Vamos a tirar por aquí lo que viene siendo otro recolector. ¿Queréis ver un Freddy insano? Te lo voy a adivinar. Va a caer aquí o aquí. Pero yo sé que va a caer aquí, bebé. Yo lo sé. Yo sé todo. Entonces nada. Vamos a tirar esto. Tiramos unos batsitos por la parte de aquí. Que como veis. Nos vienen bastante bien. Y aquí esperamos un poco. Igualmente se lo van a cargar más o menos fácil. Así que mucho tampoco tenemos que hacer por la parte de ahí. Y la siguiente carta son los... Me la juego. Es que tiene nada. Es que tiene el principito. Yo no me la jugaría la verdad. Entonces nada. Por la parte de aquí. Yo creo que voy a tirar unos esqueletillos. Y con la misma vamos a tirar lo que viene siendo este recolector. Por la parte de acá. Que como veis los esqueletillos no consiguen... Lo tira por la parte de atrás. Me gusta. Lo dejamos. Lo dejamos. Activamos torre. Y ya está. Vale. Perfecto. Vamos los batsitos por la parte de ahí. Perfecto. Vamos a esperar. Porque ahí conseguimos activar la torre. Y como veis la bruja madre sí es verdad que está generando ahí un par de porquitos. Pero no pasa nada. Porque aquí vamos a tirar el rey Larry. Que tanquea un poquitito. Va para la parte de atrás. Y ahora vamos a tirar por aquí flechas. Y con la misma vamos a tirar furia por esta parte. Y otro golen de vixir. A spamear chicos. O sea. Así va el mazo. A spamear como un ante. Te confirmo tú. Y la flechita. Vale. Tiramos la flecha encima. Los guardias ahí. Y otra furia. Venga. Que asco de mazo. Es que está intentando defender con todo lo que puede. Pero es que no puede tío. Que asco de mazo. Y encima ahí. Vale. Va a tirar lo que viene siendo ese. Ese recolector. Tiramos aquí esto. Perfecto. Aquí esperamos un poquitito. Y claro. Aquí sacamos valor a una flecha y una furia. Perfecto. Por la parte de aquí. Aquí tiramos un golen de elixir. Cuidado por si nos tira la habilidad o algo. Que no creo que. No. No tiro la habilidad. Perfecto. Y por ahí van los bats. Que nos van a rentar muchísimo. Para parar a segunda delixir. Y creo que eso pega a la torre. Cuidadito. Porque a lo mejor. Me hace mucho daño. Pega otra vez. Cuidado por la parte de aquí. Tiramos furia. Tiramos flechas. Ay mi madre. Que me cago encima. Vale. Perfecto. Porque el duende. El minero le ha estado atacando al duende. Y ahí ya. Era muy complicado. Pero segunda partida ganada. Ni tan mal. Vamos por una tercera. Así que. Vamos por una tercera partida. Vamos a ver que tal. Como tiene cañonero. Es muy bueno empezar con unos bats en el puente. Vale. Para joderle un poquito. Y tener que defender esos bats. Como veis por la parte de ahí. Vale. Tiramos aquí. Rey esqueletito. Tiene descarga. Cuidado por si tiene chispito. O por el estilo principito. Como digo. El principito. O de bastante nuestro mazo. Así que. Hay que tener cuidado. Vale. Y aquí. Esperamos a tener. Lo que viene siendo 10 elixir. Y tiramos aquí. Lo que viene siendo una furia. Probablemente. Le forcemos la habilidad. Lo cual está bastante guay. Y así pues. Tiramos una brujita nocturna. De la parte de atrás. Y quizá después. Podamos tirar. Lo que viene siendo un recolector. Vamos a esperar un poquito. Porque. Vale. Si tiramos recolector. Pero primero. Si que es verdad. Que deberíamos tirar eso. El recolector. Y después los larris. A la hora de defender. Ya que el fantasma se va a llegar. Y como mucho. Va a pegar uno o dos golpes. Creo que dos es la interacción. No. Si. Son dos golpecitos. Así que. Bueno. Tiramos por aquí. Flechas y esto. Porque si no. Va a empezar a generar más. Tú sabes. Así que. Nada. Tiramos bats por la parte de aquí. Los bats vamos a defender bastante bien. Sinceramente. Bueno. No te creas que es demasiado bien. La verdad. Pero bueno. Tenemos ahí lo que viene siendo la brujita. Así que bien. Siempre podemos asumir un poquito de daño al Fisherman. Ya es un poquito tarde. Lo cual. Para mi opinión. Es malo. Un poquito defenderlos. Lo cual. Ahora por ejemplo. En esta situación. Podemos tirar un recolectorcito. Por la parte de aquí. Si es verdad. Que lo que digo. El noble. Es un poquito complicado de ganar. Pero ojo. Que no es imposible. Sobre todo. Intentar que el ciclo. No tenga ese. Ese principito. Es bastante importante. Pero bueno. Vamos a. Vamos a tirar lo que viene siendo aquí. Este elixir golem. Tiramos por aquí. Esqueletón king. Perfecto. Para que vaya avanzando. Y ahí vale. Me tira el principito. Vamos a ver. Como podemos ganar esto. Porque. No me gusta tampoco demasiado la situación. Vale. Podemos tirar esto. Vamos por la parte de aquí. Perfectísimo. Y aquí. Podríamos tirar el elixir golem. Y con la misma. Podemos tirar esto. A ver. Si pillamos un buen timing. De la habilidad del rival. No la hace. Perfecto. Y aquí. Oh. Sí que la hizo. Sí. Pero bueno. Miren los larries por la parte de ahí. Justo. Está. Con lo que viene siendo el rey. Aquí tiramos flechas. Dios mío. Dios mío. Que la hizo. Vamos a hacer dos torres a la vez. Mi niño. Pobrecito. Eso sí. El elixir que va a tener ahora va a ser potente. Así que. Cuidadito. No nos confiemos que una torre me hace fácil. Así que. Vale. Están pegando muchos esqueletillos. Lo cual le van a bajar bastante la vida. Y aquí. Podemos hacer esto. Podemos tirar furia. Mientras no me gala. Si no me hace la torre. Y vale. Ahí es guillí. Porque tienes que intentar hacer dos torres. Lo cual no lo va a conseguir. Así que. Hay muchos bats por esa parte. Lo cual si yo fuese el rival. La verdad. Tendría un poquito de miedo. Y aquí. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar la furia. Los bats de la derecha. Están con full vida. Y aquí. Pues bueno. Me tiran los esqueletillos y demás. Pero. Muy poco más. Podrá ser. Porque como habéis visto. De un pull. Se le hemos reventado dos torres. Que locura de mazo. O sea. Ya os lo digo yo. Que jodida locura de mazo. Como puedes atacar por una línea y otra. El rival no poder hacer absolutamente nada. Y hacerle dos torres. Y da igual que tires un montón de golen delizir. Que se le hiciera al final. Es como si no le sirvese de nada. Así que. Vamos por la cuarta. Y última partida. Vamos a ver que tal. Tiramos esqueletillos. Tiramos bats. No tiene cañonero. Lo cual no tiene sentido. Tampoco tiran al puente. Y otro principito. Me puede dejar. Al principio. O sea. Puede haber un sistema de ladder. Que diga. Banea esta carta. Bueno. Banearía el bomber de una. Porque ese tipo si que es pesado. Chaval. Vale. Teniendo principito. Teniendo lanzarrocas. Muy probablemente lleve gigante cementerio. Vamos. Casi seguro. Te digo yo que es eso. Así que. Vamos a ver. Si nos tira la habilidad. Por la parte de ahí. Que la verdad. Dudo que la tire. Y menos ahora. Porque si no. Luego se tiró desde antes. Vale. Les voy a enseñar un protip. Lo cual es una completa locura de protip. Ya lo digo yo. Que es tirar el Glixir Golem. El lanzarrocas se desviará hasta un punto. En el que después va a tarjetear al recolector. Y vamos a activar la torre. Así que vais a flipar. A ver si. A ver si conseguimos hacer eso. Porque ya veis que el lanzarrocas está pasando completamente. Vamos a tirar esto por la parte de aquí. A ver si conseguimos hacer el protip. Nos pega el recolector. Y no hacemos ni protip. Y ni recolector se va a la verga. Vale. Es el lanzarrocas. Está con un VAT. De estos medio traviesones. Lo cual lo podríamos llegar a dejar. Así que. Vale. No me disgusta. Aquí podemos tirar. Mira. Me viene súper bien. Brujita nocturna por la parte de aquí. Es que le tengo un King por la parte de allá. No me puedo tirar el cementerio. Porque si no. La contra que se va a comer. Vamos. Va a salir en televisión. Así que. Perfecto. Vamos a tirar esto por la parte de aquí. Y aquí tiramos unos VATs. Que nos van a venir muy. Pero que muy bien. Aquí tiramos una Furia. Vale. Que es la Furia para eso. Nos va a venir bastante. Bastante bien. Pégale un golpe. No lo hemos conseguido matar. Cuidado. Porque eso sí que no me gusta un pelo. Porque el hecho de que se quede vivo. Va a matar a todos los golemitas de elixir. Que es lo que acabáis de ver. Pero bueno. Por lo menos consigo bastante daño. Como estáis viendo por la parte de ahí. Esa bruja. Sí es verdad. Que ha conseguido muy buen daño a la torre. Y aquí podríamos tirar. Mira. Vamos a atacar directamente. Vamos a hacer esto. Esto por la parte de aquí. Y aquí vamos a tirar unos VATs. Y cuando tarjetee una arquera. Tiramos los Larris. Perfecto. Tarjetee una arquera. Empiezan a pegar muchísimo los Larris por la parte de aquí. Aquí podemos tirar una Furia. Que podemos llegar a hacer muchísimo daño igualmente. Pero bueno. La verdad tiró una muy buena flecha. Eso sí que es verdad. Vamos a ver si podemos llegar. Yo creo que sí. El Principito está un poquito al lado. Y eso yo creo que nos va a favorecer mucho. Porque no va a poder pegarnos tampoco una habilidad muy muy buena. Así que nada. Cábanse por la parte de ahí. Y nos tiró unas muy buenas flechas. Todavía quedan un par de gotitas. Y el Rey Larris. El Rey Larris. Te quiero tío. De verdad. O sea. Bésame. O sea. De verdad. Te quiero tío. Eres muy grande. Eres muy grande. A lo mejor no te lo han dicho nunca. Pero eres muy grande tío. Vale. Tiramos esto. Tiramos Furia por la parte de aquí. Para que lleguen los Bolemitas de Elixir. Sí es verdad que nos pega unas muy buenas flechas. Pero hemos dejado la torre muy debilitada. Así que vale. Vamos a hacerle play de gigante por la parte de aquí. Hostia. Que lo tiró por la parte de allá. Vale. A ver. No nos viene tampoco tan mal que haya hecho eso. Porque yo creo que podremos defender. Incluso mucho más fácil por la parte de aquí. Aquí podemos tirar una Furia. ¿Vale? Para matar los Larris. Vale. De verdad. La partida. Una más. No nos podemos ir con una derrota. Así que nada. Dicho y hecho. Última partidita. Esta hay que ganarla. Sí o sí. Porque con una derrota. Uno. No se puede ir. Así que nada. Tiramos flechas. El perverde tío. Un poquito aquí. Por lo menos disimula. Sin vergüenza. Pero tío. Mira como nos empiezan con Globo Dragones. Por la Caris. Y yo caigo contra eso. Le miro en el aliso. ¿Y qué le hago? Pero bueno. Por lo menos ahora mismo. Podemos tirar el colector tranquilamente. Los dragones. Como digo. Me parece increíble. La que no moran de flechas con Furia. Y espero que no tenga Minero. ¿Vale? No. No parece que tenga Minero. Aquí. Fíjate que. Yo creo que una muy buena opción. Es ni defender. Es decir. Nosotros ya vamos a atacar por la parte de aquí. Tiramos un golen de elixir. Acumulamos. Y vemos un poquito. Qué es lo que tira. O qué es lo que hace. Porque. A lo mejor con unos simples bats. Podemos llegar a defender. Entonces. Es lo que yo voy a intentar hacer. Por la parte de aquí. Tirando esto. Tirando esqueletón King por esta parte. Por si nos tira la descarga o algo. Todavía queda un bat. Y ese bat parece que no. Pero pega. Y miren. En qué momento le tiramos dos. Tío. Qué asco. O sea. Lo digo completamente en serio. Qué auténtico asquito. Cabrón. El hecho de poder tirarle dos golen de elixir por la parte de ahí. Y el hecho de haberle hecho la torre por la parte de la izquierda. Es que me parece increíble. O sea. Es que vaya maso. Vaya maso. Vale. Lo malo. Eso lo va a defender mi prima. Eso sí. Eso. Es el lado negativo. De haber atacado. Pero bueno. Vamos Larry. Confío. Vale. Los Larry. Nunca confíen en un Larry. La verdad. Vamos a ver si consigamos matar esto. Y sobre todo. Intentar que mate rápido. A lo que viene siendo el ranocito infernal. Vale. No estamos tan mal. A dos torres en mil. Bueno. Peores cosas se han visto. Y dentro de poco va a llegar el por dos. Lo cual. Tiramos un recolector desde ya. Sin elixir. Tampoco nos puede presionar de ninguna manera. Y ahora sí que sí. Tendríamos que hacer. E intentar el doble push. De golem delixir por un lado. Golem delixir por el otro. E intentar atacar como auténticos enfermos. Entonces. Vale. ¿Qué hacemos entonces? Golem delixir por el otro lado. Tiene que ser por esta línea. Vale. Entonces. ¿Qué hacemos? Uy. La batería. No. Pero déjame tirar cartas. Vale. Perfecto. Vale. Tiramos esto. Los bats van a cumplir un buen papel. Entonces. Vamos a dejar esto por ahora. No me voy a preocupar en estar defendiendo. Vale. Tenemos los bats por la parte de ahí. Vamos a tirar otra brujita por la parte de acá. La brujita esa. A ver si mata eso. Perfecto. Aquí podemos tirar una habilidad. No me da tiempo de la habilidad. Lo cual. Qué pena por la parte de ahí. Pero bueno. Podemos tirar esto por esta parte. Dejar que la brujita vaya por la línea de allá. Aquí tiramos furia. Perfecta la furia. Y ahora podemos tirar lo que me dicen unos larris. Y si los larris se vuelven traviesones. Podríamos ganar la partida. Vamos larris. Vamos larris. Vamos larris. Vamos larris. Los larris. Los larris. Por favor larris. Por favor larris. Confío en ustedes. Todavía queda vivo. Tiro una descarga pero quedan vivos. Elixir llega. Va a hacer buen daño. Y va a ir directamente a la torre. Junto con el rey esqueleto. Vamos presionando. Por favor. Por favor. Es que los guardias bárbaros y todo eso. Se nos complica. Vale. Vale. Vamos a tirar otro gol en elixir por la parte de abajo. Los bárbaros. Pues nos han ganado tío. No. Como dijo un hombre sabio. Lo importante es divertirse. Bueno. Cinco partidas. Ganamos las tres primeras. La gente dirá. Buah. El canario. Vamos a jugar con este mazo. Y las dos últimas. Pues perdimos para los rías. Para los que están aquí. Quiero chicos. Un abrazo. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.